Música Abrí la botella y le pegué a unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquila Pensé ir a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Besé tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañarte ya no me gustó ¿Qué tal amigos del Parche con Dinamarca? Hoy los saludo desde el corazón de la provincia Magdalena Centro de este departamento Les estoy hablando del municipio de San Juan de Río Seco Ubicado apenas a 3 horas de la capital de la República Bogotá Precisamente de acá de San Juan de Río Seco es nuestra artista invitada del día de hoy Les estoy hablando de Zuley Montero Una artista de tan solo 16 años Que se proyecta muy bien como cantante del género popular Desde acá muy cerca de la ribera del río Magdalena Los invito a conocer a esta artista Zuley Montero Yo soy Edison Beltrán Y también hago parte del Parche con Dinamarca Hola que tal mi gente Soy Zuley Montero Cantautora de Música Popular Soy oriunda del municipio de San Juan de Río Seco Nací el 24 de enero del año 2004 Actualmente tengo 16 años y estoy cursando el grado 11 Desde muy pequeña me ha gustado cantar Por una presentación que tuve en el colegio Pues ahí fue que es donde mis papás descubrieron mi talento Y decidieron apoyarme incondicionalmente Toda mi familia Actualmente tengo grabado un trabajo discográfico Se llama Si acabó quien te quería Contiene 7 canciones de las cuales 3 son de mi autoría El año pasado tuve la oportunidad de viajar al bello país de México En representación artística del colegio Donde actualmente estoy estudiando Este año me voy a graduar Y pues pienso seguir estudiando y ejerciendo mi carrera musical Recuerden que soy Zuley Montero Y hago parte del Parche de Cundinamarca Después de haberlo querido Hoy miren como me paga Se la pasa con amigos Y mujeres en parranda Y yo que le di mi vida Y le brindé una familia Me toca quedarme sola Con los niños en la casa Y parecido otros tiempos Cuando a mi casa llegaba Contones de detalles Me decía lindas palabras Que si con él me casaba Nunca me arrepentiría Él era el que más me amaba Y yo era el amor de su vida Por eso yo aconsejo No creas en los hombres Porque ellos tiran piedras Y luego la mano esconden Mejor viva soltera Sea feliz cada día Y no consiga estorbos Que le atormenten la vida Zuley Montero Dejando ver el corazón Andrés Guevara Esta es tu creación Y con el pasar del tiempo Vi que todo era mentira Porque aquel cuento de hadas Se volvió una pesadilla Y recordé claramente Que mi madre me decía No crea en coger a perros Ni amistad de policías Pero ya estoy decidida Darle la vuelta a esta historia Me cansé de estar llorando Y rogando a toda hora Mejor dicho ahora Si fue que se acabó ¿Quién te quería? Mejor búscate otra tonta Que se coman tus mentiras Ojalá que mañana No vaya a estar llorando Y tú es que yo la vida Muy feliz esté gozando En verdad que te amaba Sabes bien que te quiste Pero el camino es largo Y también tiene su destite Por eso yo aconsejo No creas en los hombres Porque ellos tiran piedras Y luego la mano esconden Mejor vivas soltera Sea feliz cada día Y no consigas torbos Que le atormenten la vida Desde el día en que te quiste No he parado de llorar Saber que no estás muy triste Que tu voz no voy a escuchar jamás Me duele